Hola chiquititas hermosas, ¿cómo están? Hola comadres, ¿cómo están? Ahora es un video bien especial para nosotros porque vamos a abrir todos los regalos del Baby Shower El Baby Shower era hace como una semana pero apenas ahorita tenemos tiempo para por fin abrir los regalos que todos los invitados del Baby Shower nos compraron Tenemos muchos, muchos regalos aquí Este video va a ser largo porque vamos a abrir cada regalo y dar las gracias a todos que nos trajo un regalo y que vinieron a festejar el nacimiento, casi nacimiento ¿Cómo se dice? Sí, el nacimiento de la niña El llegado, el esperando llegando a la niña Pero antes de empezar a abrir los regalos les queremos agradecer a todos, todos que vinieron Chiquito, grande, regalo, lo apreciamos Y si no trajeron también el pelo Ah, también eso Con su presencia, basta Pero de verdad estamos bien emocionados para abrir todo También, aparte que mucha gente nos trajo muchos regalos También nos trajeron pañales Tenemos muchos, muchos pañales Porque hicimos una rifa en la invitación que les dimos a todos los invitados Les dijimos que si quieren entrar a una rifa Que se traigan una caja de pañales Y pues muchos, creo que todos trajeron una caja de pañales Porque entraron a una rifa y les dimos una canasta de muchos regalos Y les recomiendo que hagan eso si van a tener un Baby Shower Porque es una buena idea para, creo que los pañales son una de las más importantes cosas Que vas a necesitar y vas a necesitar bastante, bastante So, aparte que ganamos regalos también nos trajeron pampers So, estamos muy, muy felices y contentos Porque estamos llenos de pampers Di que tienes un invitado especial también Tenemos un invitado especial, compadre Tortillas de masa Le pedí que salgan en este video Porque ya no quieres salir No, no, tú ya no quieres invitar No vas a salir cuando hacemos videos en los canales de los compadres Yo todo el tiempo estoy ahí atrás de la cámara y nunca me dice Ven, sal conmigo Pero ustedes saben que nosotros tenemos nuestro propio canal juntos Pero este canal lo vemos que es mío Pero ya, nuestro invitado Y el que no sabe, ahí le voy a promocionar a nuestro canal El canal de los compadres El baby daddy está aquí para abrir regalos Vamos a empezar con el regalo de mi mamá El regalo de mi mamá aquí no está Porque nos dio ese regalo hace mucho, ¿verdad? El regalo de mi mamá no está aquí Pero hace mucho mi mamá me dio la cuna de la niña Ya la tenemos allá, no está lista, está todavía en la caja Pero muchas gracias a mi mamá por comprarnos la cuna Ella nos dejó de escoger cualquier cuna que nosotros queríamos So, we love it So, thank you mami Y luego, después de este Vamos a ver Este regalo está bien hermoso Cuando mi hermana llegó con este regalo I was shook Vi uno así en TikTok Y se me hizo tan bonito And it's so creative Ella lo hizo Handmade Y es como un little closet Está bien bonito aquí arriba So, vamos a abrirlo Vamos a unwrap it porque no lo he visto So, empezando con la rupita Oh, me gustan estos La rupita Los ganchos Los ganchos Y este little onesie Mi amor Ese es newborn Así va a estar de chiquita la niña Y luego este little Para ese overall Es el little overall Otra vez Another overall Y un vestidito Y un bikini Y luego aquí Pero ese parece para de muñeca, ¿no? No, ese de verdad Te digo, parecen de muñeca Y luego nos regaló un swaddle Es una cobijita Un chupón Me encantan estos chupones Creo que los venden en Target And I love them En este color también está bien bonito ¿Para qué? Un chupón Y luego un set de corta uñas Y para los mocos Peine Muy importante Un temperamento Un thermometer Un thermometer Libros Ay, qué bonito Little book of Oh, eso es para como de rezos Little book of prayers Me acuerdo que yo también tenía monas así ¿Munca las has visto? Y decía No me despares de noche ni de día Así me acuerdo que cada vez que presionaba ese muño Estos monos Eso decía And then baby's first Bible Una biblia Una biblia Es la primera biblia Mi novena es religiosa Por eso nos compró todo eso Está bien bonito Y luego esto es un juguete Para cuando le salgan los dientes Amor, Wendy hizo esta cabija a mano ¿La hizo? ¿La tejió? Es una cabija que se están usando ahorita Están bien hermosas De hecho yo compré una en Target Pero para mí Y ahora es para la niña Y está bien bonito No puedo creer que ella lo hizo Ok, DIY queen No puedo tirar esto Y nos puso una app Para Baby Acosta Este regalo lo trajo mi hermana Ahorita lo vamos a abrir Oh my god So yo tuve mi registro en Target Y este yo lo puse en mi registro Es la 4 moms Como de rocking ¿Cómo se dice? Mira aquí se ve Es la... ¿Cómo es esto? Se llama como... Es como una... Como tipo... Silla mecedora Muchísimas gracias cuñada Por este regalo Tiene nombre los regalos Le vamos a decir de quién es Para agradecer a la persona Porque no tuvimos tiempo De abrir estos regalos En el Baby Shower Yo creo que se acostumbra mucho A abrir los regalos Ahí cuando está Baby Shower Pero nosotros estábamos bien ocupados So aquí los vamos a abrir con ustedes Este es de Bedoya ¿De rosa? Esa es la rosa De mi concuña Es de mi cuñado O este son Los viborones Los garobos viborones ¿Quieres amor? Un set de... Un set de qué De no sé qué De corta uña Todo lo que se necesita Para... Like the kids Como corta uñas Peines Mira todo el mundo sabía Esos chupones No he estado en mi registro Y creo que ganaré muchos De estos chupones Pero de diferentes colores Esos son es realmente cute También para limpiar los viborones Frida Baby 3-in-1 nose ¿Qué es esto? 3-in-1 nose 3-in-1 nose Como para checar algo Yo creo Oh, este te corta las uñas Le saca los mocos Y le saca la cerilla Wow Wow Y este es para lavar los viborones So, es para ti También una gente Nomás me los mandó los regalos From my registro Y from Target Aquí a la casa So, por esto Este no tiene como wrapping Porque esta persona ¿De quién es? A ver si tiene nombre Este regalo es de Mayra Muchísimas gracias Mayra Este A ver qué es What is this? Oh, es para... Te iba a pegar Para cuando Les cuesta a los niños ahí Que jueguen Para que se les traigan Muchas felicidades Compadres De Mi Vida es Boutique Les Muchas gracias Les A ver Oh my god Qué bonito Todo rosito Se ve bien bonito Chupones Y ahí son los mismos Oh, mira Los moños La niña Ojalá Yo voy a tratar De ponerla Con muchos moños Y vestirla Bien bonita Y luego Unos calcetines Un bikini Esos bikinis Es una blusa Qué bonito Ah, es un bikini Son como muchos De onesies Cachorones ¿Ese dice? Sí Ah, no, no son cachorones No, no, no son De seis meses So, mucha gente Me trajo newborn Pero estoy feliz Que también me trajo Como de seis meses Y así de arriba Porque yo sé que En los baby showers Te dan mucho de newborn Pero crecen bien rápido De newborn Y este sí es de newborn Bien chiquito Mira este Con la espalda así abierta Pero ella Va a estar en agosto O cuántos meses Va a estar aquí En el calor No tanto No tanto Agosto, septiembre Porque en octubre Ya va a empezar A ser frío A lo mejor Le quedan para el otro año Este regalo No tiene nombre Perro 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 ¿Qué es esto? Guantes ¿Guantes para qué? Para que no se ruñen ¿Cómo estás? Hello baby This is your story Este es el Like a little journal Para la niña Cada vez que algo pase Le vamos a poner como fotos Y escribirlo Y luego Una ropita Es el mismo Oh sí Nos regalarán dos de iguales Ah la virga Ajá Este es de seis meses ¿Cuántos de ese mes? Este es lo mismo pasado ¿De seis meses? Sí Oh sí También de seis meses Ay qué bonito Va a tener Pero eso se usa mucho Eso no importa Que si hay muchos Felicidades compadres Por la próxima llegada De su bebé Kevin, Cota Y Nayeli So Esta ¿Qué crees que es esto amor? Esta es un Esta para los hijos Pero eso es como una cafetera So Es como cuando el café Nomás pones Y ya sale la leche Así esto Es más fácil Ay qué chido Mira Pones el agua Y ya nomás Ahí está ¿Qué? Ahí está Tú lo pusiste Ajá Yo lo puse Yo quería esto Esta ropita Rosita Qué bonito Pero Saki nos escribió Esta letra bien bonita Y Nos regaló Ropita para la niña Onesies Y ahora te van a verla A la niña Con toda esta ropita Esas son cachorones Estos Quedan los otros Mira No quieren los otros Ya tienen mucha ropa Este no tiene nombre Pero creo que yo sé de quién es Porque una vez me mandó una foto De esta cosita Y es de Si no Estoy como equivocada Es de Sassy María Um Hopefully Es porque Me mandó una foto una vez De esta ropa Dijo desde hace mucho Mira yo les estoy empezando a comprar ropa a la niña So Muchísimas gracias a A Sassy María Mira esta Bien guapas Se van a ver Mira Florifundi Mira esta con Ripped jeans This is so cute Van a andar como la mamá Estos seis meses Se ve bien grande Este es para el pelo Así Creo que va así Es con este Ajá Con la camisa Y luego Esto ¿Qué es eso? Esto es Con razón Huele a café Muy bien rico Nos dio una Veladora Llévatelo ahorita Para que lo pongan De café Huele como a café De ese Café colombiana Ay que bonito ¿Qué dice aquí? Baby O este es todo un aufe Se va con la camisa Baby 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 Y luego los Los shorts En la Para el pelo Y luego Para el tiempo de frío Este si es para el tiempo de frío ¿Qué meses? Seis o nueve Creo que si le va a quedar Cuando ya esté siendo frío Ojalá que sí ¿Va a estar así de grande En diciembre? Oh my god No Está muy grande el mono Está muy grande el traje ese Esto dice que es de mujeres bonitas Gracias Es ropita Este ro Outfit Y luego esta camisita Y luego la última es esta Beach Vibes Esta cajita que está aquí no tiene nombre Oh este es so cute Un vestido ¿Qué? Un suéter Y esta es como una roja Or beanies For girls ¿Qué es eso? No, no sé Una camisa Es un bikino Una camisa Mira este Estos son de los Gabby's Gabby y Gabe Nos trajeron Gaby y Gabe Nos trajeron Tres regalitos El primero es este No, no se van a limpiar Son white peas White peas Y si se van a necesitar muchos de estos Son muchas gracias Gabby y Gabe Gabby y Gabe Este también es de Gabby y Gabe Oh, es una también Un swinger Oh, qué bonito It's so cute It's a fox A swinger And it's so cute Thank you so much Next Next time What do you say? No, it's not Oh, this is so cute Es para que cuando estamos en el hospital Yo me voy a poner esta Bata Esta bata Y la niña se va a poner Ella se re bata So, yo y ella We're gonna be matching El siguiente regalo Es Esas son cuatro cobijitas Mittens Moños Más mittens O este es como para fruta Metes la fruta And they're like sucking on it Fruta y verdura Y esto es Tupadora y Rogelio From Myra Y Pham Welcome to the Aw, welcome to the neighborhood Nuestra vecina And always Thank you for being great neighbors Dijo gracias por ser buenos vecinos Un champ Es un jabón para las manos Y Una vela Y me dijo Cuando fuimos para allá A su casa Dijo, ¿Te gustan las velas? Y le dije, sí, me encantan Muchas gracias, Myra Our new neighbors Esto es para Oh, es de Sador y Michelle Esto es como para poner los biberones Para que se sequen Hacerlo con breast pump And flower stopper set Para sacarte la leche Y las chichis Ay, por sí Es de Haka Ay, muchas gracias, Michelle Y Sador Unos zapatitos Aw, mira estos zapatitos Una veladiora Embaraciada No tiene nombre ¿Es de Pregnary Belly? Huele bien rico La gente sabe que me encantan las velas ¿Qué es eso? Un pollito pío No sé Creo que esto es el set Oh, no Hay otra Oh, no Hay muchos outfits ¿Qué es este? Aw, mira Creo que van así juntos Este me quedan bien No estoy con este Son bien muchos outfits Tiene mucho ¿No decía nombre? ¿Por qué será que las mujeres todo el tiempo tienen así? Y nomás los hombres un pinche pantalón y una camisa y ya Porque hay más como ropa para niña Tiene esos pantalones La ropa de niña está bien hermosa A mí me encanta Este es un libro Primeras palabras Oh, amor, ¿tú puedes leerlo? ¡A la verga! Amor, ¿tú le puedes leer este libro? Está en español ¿Qué dice? El perro ladra Ah, ah ¿Pero de quién es? Oh, yo creo que Creo que esto es de Blanca ¿No lo dice? No lo sé ¿El número? Porque Blanca me dijo que me compó the outlets And esta es la cámara Tira Y pues aquí es the outlets So, muchas gracias Blanca y Jonathan Esta es la cámara para cuando está en el cuarto La podemos mirar Thank you Y look at these little outfits And then, um, onesies Este es Stacy, Denny, comadre I'm so happy to attend And meet you at your baby shower Les deseo una vida llena de amor Triunfos y abandonancia Y abandonación Denny, Stacy A big welcome to your adorable little shrimp Los garot, um, cobijitas de Disney These are so cute And then A little onesies Oh, I love you He le hizo match Este es de Nose Frita ¿Y qué es esto? Para chuparle los mocos Ya estoy viendo No, 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 no Yo no voy a chuparle los mocos No, tú fuiste lo que encargaste de eso ¿Tú quieres sentir? No Pero no te vas a comer No Y lo último es de Silicon Tee Y es un avocado Un avocado Un little avocado ¿Qué es esto? Para cuando ya le salgan los dientes Lo va a poder morder Esto es un bote de basura para los dientes Perfecto Esto es una basura para los dientes No dice de quién es Un bote de la basura No es una basura Esto es un bote de basura para los dientes Pero no dice No sé de quién es Pero No dice el nombre Esto es perfecto Oh, este outfit Con zapatitos And then the tutu Esto es para cuando le tomas fotos And then this watermelon No manches los pañalitos ¿Salió abierto? Ok Oh, ya está abierto Están muy chiquitos 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 ¿No es ese nombre? No ¿Adentro? Oh, sí Ah, from Sam Oh, mi amiga Thank you so much, Sam Este little outfit And then this one Que tienen muchos Y luego Unos chupones Y luego dos chupones Rositas Oh, está grande ¿Puedo ir? Pásame los dedos El primero es Este Otro Safety kit Pero este está rosita Y luego Este chupón Con este Mono Como colgado A little unicorn A bunch of little socks And then These basic White Wondry tops ¿No tiene? No Y luego Pañales, ¿verdad? Pañales Thank you No tiene nombre So, este regalo No tiene nombre Pero creo que es De Laura Mejado Porque antes que se fue Que se despedió Nos dio que era Con algo de Nordstrom So, this one Has Nordstrom So, I'm guessing Que esta es de Laura Thank you so much Laura She gifted us A Nordstrom Rack Gift card Es una tarjeta Vamos a ir a Para cosas para la niña Vamos a ir a cenar A la rato And then Me agarró Me agarró Me agarró este Rest Sound machine This is perfect Para dormir La niña Es como hace ruido Sandwiches And then And then She got us A bunch A bunch Of little outfits Que bonito Thank you so much Laura Y estos Son matching Con de cero Outfits No tiene nombre Oh, mira Tiene bikini Para la verca Con estos Sandalias Y luego Me agarró Todo el kit Frida Baby Me encanta Todo el kit Creo que Todo el mundo Le encanta Toda la línea De Frida Baby Esto Viene con Todo el kit Y también Es Humidifier From the Frida Baby Diffuser And Night Lights Que bonito Es como Lo que tengo ahí Pero es para Leves Cuando sale el humo Oh This is so cute Esto es un Nutribullet Baby Mira Para poner Ya cuando coma Para hacerle sus Comidas En la licuadora En la licuadora Para bebé Este es de Ibeto Un bikini Un bikinón Uy A bunch Of bikinis Oh Está bien Bonito Mira So cute And then Oh Otra Para como Para fotos Like her Little photo shoots Hopefully you guys could see them And then Another little outfit Beautiful little girl Muchas gracias Muchas gracias Another little outfit Swaddles This is a big basket Full of things Está tan bonito Que no lo quiero abrir Tiene tantas cosas Sandals This little toy Socks Extra cute Extra cute Estos ya están Como para más grandes Estos son de 18 meses Night months Para que la bañes Y para que Cuando la bañemos Daily defense No sé quién me lo regaló Pero pensó Muy bien Porque si nos trajo A ropa más grande No como ropa chiquita Zapatos Para cuando tenga 10 años Y luego ¿Qué es esto? Oh Phone Sophie Para que no nos roben Nuestro teléfono Puedes dejarlo Para jugar un rato Y biberones Este regalo Es Two piece Animal pillow And plush Baby blanket set So cute Es como una moda Y una cobija Esta es otra canasta Llena de cosas Lo primero son White piece Shampoo Para lavar Los bivorones Bivorones Saline spray Un little onesie Nose Frida Garen mucho De esos Nose Fridas Pero es Porque creo que Esos se pierden Muy rápido So I'm gonna have A lot of them And Lastly The Honest Shampoo So many good things About this Baby shampoo So I'm really excited To try it out Tenemos otra canasta Llena de cosas Lo primero es Estos Pampers De hecho este cosita Lo podemos llevar Al hospital Y ponerle el nombre Cuanto pesa Cuanto mide El día Y el tiempo Cuando vamos a Disney En este Little onesie De Disney De Mickey Mouse Es realmente Cute Un little outfit Otro Little outfit Oh my gosh Cuando vamos a Disney Un little Mickey Se nos llenó La tarjeta En la cámara So vamos a grabar Aquí en el teléfono Porque ya me lo terminamos Con todos los regalos Pero Si Ya terminamos Con este Este regalo Es de mi hermano Mi hermano Pudo ir a la fiesta Porque está en México Pero Nos agarró Todavía un regalo Una bañera Es una bañera Para bañarla Y Este regalo Vamos a abrirlo ¿De quién es? Es de la Abraham Y de su novia Felicidades Por la próxima Llegada De su bebé Compadres Abraham Y Marifer Abraham Las puertas Fiborones Fiborones Rosita Bottle Sterilizer Esto es para Lavar los Viborones Esterilizarlos Esterilizarlos Es perfect Congratulations Can't wait to see This baby's Life With so much Happiness Cristal Esta es De cristal Tapia Este es otro Esterilizador Este es otro Sterilizer Igual que el otro Pero esta es From baby Brisa Muchas gracias Prima Por este regalo Oh my gosh Esta es de la Gladi So La Gladi Yo la invité Pero no pudo venir No la vi Mi baby shower Pero Dice Muchas felicidades Comade Yo quiero Con Ya quiero Conocer La Chalina Hermosa Que Dios Los siga Bendiciendo Comade Las Gladi Gladi La Muchacha Que veo En el Este video As Muchacha I Estoy Bien Agradecida Con Todo Todo Todos Los Regalos En Todos Los Invitados Que Pudieron Venir Thank you So Muchach And I Hope You Guys Enjoy Las Veo En El Próximo Video Bye